Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa problemas y vamos ya con las noticias de España y alrededores. Y son ya 259 delincuentes del tema que han visto reducida su condena o que han sido liberados por culpa de Irene Montero y su nefasta ley del solo si es sí. Y vamos ya con las cosicas del día. El Constitucional admite a trámite el recurso de Vox contra la ley del solo si es sí. El tribunal rechaza recusar a Cándido Condez Pumpido y a tres de los nuevos magistrados como planteó la formación que preside Santiago Abascal. A ver, yo no creo que esto tire delante muchísimo más. Yo creo que la ley del solo si es nefasta, pero se ha hecho por las vías legales. Entonces no sé yo qué tiene de anticonstitucional. Simplemente es una chapuza que ha movido y ha ajustado mal los años de condena y ya está. Pero es que eso es constitucional, entonces... Juan Roch, los empresarios somos los que creamos riqueza, junto con los trabajadores. E insta a los políticos a gestionarla bien, pero que no haya enfrentamiento. Y es que después de las críticas de los podemitas a Juan Roch diciéndole malvado capitalista, pues el tío se ha defendido. Vicente Boluda pide a los políticos que rebajen la crispación y se toman las decisiones sin machacar al sector empresarial. Pero a los políticos les encanta recaudar de ahí donde pueden, así que trabajo multa a Globo con 56,7 millones por la contratación de falsos autónomos y sin papeles. De total de la infracción, 32,9 millones de euros lo son por la contratación de falsos autónomos. Son otros 19 millones por el impago de las correspondientes cotizaciones sociales y 5,2 millones por emplear a extranjeros sin permiso de trabajo. Es decir, han contratado, se supone, a falsos autónomos dados de alta en la seguridad social y pagando todos ellos su cuota de autónomos. Y ahora dice a la empresa, no, no, además, págame lo que tendrías que haber pagado si fuesen empleados. Pero que entonces no hubiesen pagado la cuota de autónomos. O sea, aquí saqueando por todos lados. Y os voy a contar una cosa. Un falso autónomo cobra más, bueno, falso autónomo, un falso autónomo cobra más que ese supuesto falso autónomo una vez contratado. O sea, que todas estas gilipolleces lo que hacen es perjudicar a los trabajadores, perjudicar a la gente que quiere currar, haciendo que cobren menos. Pero hace todo esto que el Estado recaude más. Porque no olvidéis que los empleados pagan más a seguridad social que los autónomos. Lo que pasa es que los autónomos, como lo ven, como saben cuánto pagan, entonces, claro, no le pueden subir tanto. Pero los empleados están pagando unos pastizales inmensos. TV3 sitúa a Pablo Iglesias entre sus colaboradores mejor pagados 11.500 euros. El exvicepresidente del gobierno tiene un importe estimado que casi triplica al de las tres mujeres tertulianas con quien compartió plató en Alsmatins. Y es que el mucho criticar la brecha de género, pero cuando él es el que se embolsa la buena pasta, ahí ya no molesta tanto. Ahí la brecha de género empieza a estar bien. Y es curioso, ¿no? Porque la brecha de género esta está en una empresa pública como este TV3, que es de Cataluña, o sea, es del gobierno. Bueno, pues fíjate, el gobierno aquí muy progre, pero con una buena brecha de género. Que es normal que es Pablo Iglesias, es muy famoso, es lógico que a él le paguen más. Pero, ¿qué facha todo esto, no? Menos solomillo y más gusanos. Vendrán más insectos junto a la recomendación de no ingerir carne, porque contamina y sustituirla por carne artificial, que es muy buena. Yo quiero probar la carne artificial y a mí me parece muy bien que se esté investigando por ahí, que ojalá sea la rentable y más barata que la carne tradicional y entonces pues se acabe con todo esto a las mananzas, los animales y todo el tema vegano. Estaría muy bien eso. Pero mientras tanto, oye, que la gente coma lo que le salga de los huevos o lo que le entre por la boca. Dejad a la gente en paz, porque este empeño en que coman gusanos, por favor, que coman terneras si quieren y gusanos si quieren también. Ya está. Y en Internacional tenemos que el Museo Británico dejará de usar la palabra momia para ser más respetuosos. Ahora dirán persona momificada o persona en situación de momificación. Tampoco se descarta esto, porque es que las momias se enfadan mucho. Ya habéis visto las películas, cómo se levantan y demás. Y eso es porque él se le llamaba momia, que es muy despectivo. Y hay otras personas que dicen que no, que es que esto de llamarles momia no es que ofenda a las momias, lógicamente, sino que ofende pues a sus familiares y personas cercanas. Detenido un hombre por violinización de un ternero de dos meses y medio en India. Pues un tío, o sea, bombao, hay un ternero. O sea, es sagrado encima. No sé si es algo muy loco o muy antisistema. O sea, es muy punky. Pero no lo hagáis, por favor. Lamentamos informarle que a Mark Hamill le ha gustado uno de los tweets transfóbicos de J.K. Rowling. O sea, a Luke Skywalker le ha gustado un tweet transfóbico de... Básicamente era un tweet en el cual criticaba a una tía que un trans haya dicho que ella es más mujer que J.K. Rowling. Que eso, pues bueno, no tiene ningún sentido. Entonces, pues le ha gustado que ese tweet sea absurdo, ¿no? O sea, ahora es transfóbico criticar que las mujeres trans son aún más mujeres que las mujeres. El núcleo de la Tierra se ha frenado. El estudio de cientos de terremotos muestra que la capa más interna del planeta ha perdido velocidad y gira en sentido contrario a la superficie, lo que pueda cortar el día e influir en el nivel del mar. Pues sí, ayer, justo ayer, pues paró el núcleo. Estaba ahí rotando y paró y se puso a ir para atrás. Salvo que no, que esto es una gilipollez. En realidad no tiene ningún sentido decir que ahora, ¿no? Básicamente lo que ha pasado es... A ver, supongamos que estamos en el centro de la Tierra y vemos girar todas las capas que hay en el planeta. Entonces vemos que las capas interiores, las partes que son de hierro y más difundido en el núcleo de la Tierra, pues giran a más velocidad que la superficie de la Tierra. Entonces, poquito a poquito, esta zona interior se va frenando y llega un punto en el cual, pues, rota más lentamente que la superficie. Eso es lo que ha pasado. Lo que pasa es que si nos ponemos en la superficie, vemos que primero nos adelantaba a la zona interna y ahora adelantamos a la zona interna. Pero no es que vaya para atrás, es que rota a menos velocidad y por lo tanto lo vemos yendo hacia atrás. Es como cuando adelantamos a un coche en la autopista, no es que el coche vaya para atrás, pero desde nuestro punto de vista sí. Lo país. ¿Para qué quieren Ucrania los tanques Leopardo II? Pues para la guerra. Y en la noticia del día tenemos que una pareja da en adopción a su cerdita y el nuevo dueño se la come. Tras las amenazas recibidas, el adoptante ha tenido que poner el asunto en manos de sus abogados. Y es que básicamente, pues una pareja que tenía una cerdita que pensaban que no iba a crecer y al final creció mucho, pues dieron adopción porque es que no tenían espacio. Y entonces unos dijeron, sí, sí, nosotros, nosotros lo trataremos muy bien, mira, 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 ver aquí. Y entonces lo cedieron allí y tal, y decían, mira, mira cómo juegan los niños con la nueva cerdita, con la nueva mascotita, qué bien lo va a pasar aquí, y se la comieron al poco. Y es que esto lo sospecharon porque en el grupo de WhatsApp la pareja adoptante comentaba, oye, ¿cómo se cocina un cerdo? Oye, ¿estas partes del cerdo cómo se cocinan? Oye, lo paró de un poco, pero no es coña, o sea, lo pillaron por el grupo de WhatsApp preguntando recetas. Y esto, joder, a ver, es su propiedad, pueden hacer con el cerdito lo que quieran, no os lo tiréis como si fuese una ternera de dos meses, no lo hagáis, pero bueno, está feo que tú te comprometas a cuidar del animal como mascota y lo cuides como cena. O sea, te comprometiste a una cosa y has hecho otra, entonces lo veo feo. Han confiado en ti no para que te lo comas, sino para que le des una buena vida. O sea, ahí ha habido cierto engaño, está feo, mal, no es por ponerme vegano, es que no te lo han dado para eso, entonces, mal. Y bueno, hasta aquí las noticias de hoy, muchísimas gracias a todos por haber visto esto, gracias por haberte suscrito y un saludo y nos vemos. ¡Gracias!